En los últimos meses, la actriz Adela Noriega se ha convertido en una de las figuras públicas que más misterio la rodea. Durante muchísimos años, Adela Noriega fue una de las mujeres más cotizadas, y en un momento se dijo que ella mantuvo un romance con Luis Miguel. Pero bueno, la verdad es que la vida romántica de Luis Miguel es un tema interminable. Pero ahora se acaba de dar a conocer la cifra que este cantante pagó para que la actriz apareciera en su videoclip de la canción Palabra de Honor. Si de amores y música se trata, Luis Miguel está en los temas principales. A este hombre definitivamente no se le acaba el brillo y la polémica. Ahora, a través del sitio About Español, se dio a conocer la cifra que Luis Miguel pagó para que la actriz Adela Noriega apareciera en su video. Y esta asciende a más de 80 mil dólares, una cantidad realmente importante para la época. Otra de las cosas que también se ha puesto como que en mucha duda es sobre el supuesto romance que ambos mantuvieron. El cual, después de un tiempo, terminó gracias a que Adela Noriega, supuestamente estuvo con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Entre estos tres personajes surgió un tremendo y enorme triángulo amoroso, ya que aparentemente hubo una relación muy, muy sólida entre Noriega y el Sol. Sin embargo, el amor no triunfó. Varios medios de comunicación aseguran que el gusto por ambos estaba ahí presente. Pero al parecer quien terminó con esa relación fue el expresidente. Sin embargo, todo esto surgió después de que Luis Miguel se convirtiera en el cantante de moda. El hombre que literalmente todas las mujeres deseaban. Y que en aquellos tiempos Adela Noriega no se le despegó durante la filmación de Palabra de Honor. Pero por supuesto tenemos que decirlo, Adela Noriega era una preciosura. Por algo cobró 80 mil dólares, no cualquiera. Según lo que se dice en este videoclip, Luis Miguel quería tener sí o sí un rostro demasiado conocido. Y quién mejor que la protagonista de Quinceañera, que en esos momentos era conocida por todo el mundo. En las primeras imágenes de este videoclip, claramente podemos ver el rostro de Adela Noriega. La cual aparece durante varios momentos. A lo largo del videoclip, el cantante le dedica esta canción a una chica la cual visualiza al frente del escenario. Sin embargo, al final todo es parte de un sueño. Del cual Luis Miguel regresa cuando recibe el llamado para salir al escenario. De hecho, esta breve historia de amor también apareció. Durante la primera temporada de Luis Miguel la serie. Esta es una escena situada en 1989. Cuando Luis Miguel le presenta a Erika, protagonizada por Camila Sody. A Adela Noriega, lo que el personaje de Sody le responde. Que sí la reconoce, ya que sus empleadas la ven en las telenovelas. En estas escenas de la bioserie también se puede confirmar que entre ambos, hubo más que una amistad. Y una simple aparición en un videoclip. Esto a pesar de que al día de hoy, ninguno de los dos ha confirmado este romance. De hecho, algunas personas también han asegurado que Adela Noriega vivió con Luis Miguel. Pero en la serie pudimos ver que nada más Luis Miguel estaba esperando a que le entregaran su nueva casa. Para estrenarla con Adela. Lo único que sí podemos confirmar es que Adela Noriega abandonó el mundo del espectáculo desde el 2008. En los últimos meses se ha venido especulando un posible regreso a la pantalla chica. Ella ha sido captada caminando por ahí en las calles de Ciudad de México. Después de que se manejara que por muchísimo tiempo, ella estaba viviendo en el extranjero. Pero lamentablemente hasta este momento no hay nada confirmado. Pero estamos seguros de que si Adela Noriega regresa, inmediatamente le vamos a preguntar acerca de esta relación con Luis Miguel. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos, una de las cosas que yo más disfruto es leer todas tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Qué te parecía la pareja que hacían Adela Noriega y Luis Miguel? ¿Crees que en verdad ellos sí hayan tenido una relación? ¿O solamente así se manejó para darle publicidad a ese videoclip? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Ya por fin es viernes! Espero que disfrutes muchísimo de este fin de semana. Pero cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.